Gisela es una mujer, es una mamá, es una amiga, es una gran defensora de derechos humanos, un gran fuerte en los derechos de las víctimas del conflicto armado, porque a mí me arrebataron ese proyecto de vida, a mí mi familia se me desintegró. Estamos ubicados en la Comuna 8, más específicamente en la zona centro oriental, sector Pinares de Oriente, barrio Villatina. Nosotros nos encontramos con la universidad con extensión solidaria por medio de la planeación. Chicos que estudian en la universidad y se dieron cuenta que la comunidad, la Comuna 8, dentro de su planeación contaba con 5.500 familias víctimas del conflicto y fue decirles, venga, acompáñenos a Pinares de Oriente y se dan cuenta cómo la comunidad se ha convertido en esa gestora de territorio, cómo se ha convertido en esa comunidad que quiere salir adelante. El deber de los profesores, cómo se traen cada uno de estos alumnos que entran a estos cursos a que miren también la realidad y cómo ese conocimiento empiezan a devolverlo a las comunidades, cómo lo sucedió con el tema de la agricultura urbana. Cómo ese conocimiento técnico lo traemos acá y miramos cuáles son las falencias que tenemos desde la agricultura, cómo son esas dificultades que tenemos desde el organizativo. En lo urbano-rural también podemos cosechar comida, en lo urbano-rural también podemos seguir transformando comunidad y transformando sociedad. Y empezamos a hacer un trabajo con la Universidad Nacional, pero resulta que esto va creciendo y va creciendo y va creciendo, y ya no solamente hablamos del tema de la agricultura urbana, ya estamos hablando también del tema de mejoramiento integral de barrios. Yo creo que esto también fue una forma muy bonita de poder que la administración entendiera que es que la comunidad es la que planeamos nuestro territorio, y la planeamos desde dónde, desde nuestras necesidades, desde nuestros sueños. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia, tem tantas clases de intercambios. De maneradua, que losтоart tengan más complejos, pero a partir de nuestras vidas del tema de la Landetこと o no underp La branches, Gracias.